Para dar inicio a este evento y reiterando a ustedes nuestra más cordial bienvenida por su distinguida presencia, vamos a ceder el uso de la palabra al señor senador Isidro Pedraza Chávez, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Gracias. Agradeciendo y dándole la bienvenida al doctor Rodolfo Stabenjáven. Yo quisiera que en primer lugar hiciera uso de la palabra nuestro compañero presidente de la Comisión, Emil Pérez, en su calidad de presidente. Muchísimas gracias, compañero doctor, estimado doctor Rodolfo Stabenjáven, compañero senador Isidro Pedraza Chávez, asesores y asesoras de los senadores de esta comisión. Mire, doctor, tenerlo esta mañana entre nosotros es un honor y por lo mismo una de las gratas oportunidades que brinda el Senado de la República a quienes nos desenvolvemos desde nuestra función legislativa en la defensa de los derechos indígenas y en el área política en la producción de su desarrollo integral, respetando su diversidad cultural. Doctor Stabenjáven, el Senado de la República y la Comisión de Asuntos Indígenas le dan la más cordial bienvenida a este recinto y agradecemos su disposición para compartir con nosotros sus profundos conocimientos y amplia experiencia. Señoras y señores, el doctor Stabenjáven es un reconocido sociólogo y antropólogo, es un activo defensor de los pueblos indígenas y fue relator de los derechos humanos en la ONU. Por sus investigaciones y trabajo fecundo, ha recibido innumerables distinciones, Premio Nacional de Ciencias y las Artes, entre otros, y es un referente obligado para entender el compromiso que hemos de tener con los débiles y con la dignidad de los demás. Precisamente dentro de su Relatoría de Derechos Humanos en Naciones Unidas destaca que el desarrollo sostenible es esencial para la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas, que el consentimiento libre, previo e informado es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y que los gobiernos y gobernadores deben estar preparados para trabajar estrechamente con los pueblos y organizaciones indígenas a fin de llegar a un consenso sobre los proyectos y estrategias de desarrollo. Dentro del marco de la conmemoración del 9 de agosto, que no es para festejar sino para comprometernos, diría yo, escuchemos con atención a nuestro invitado de honor, el doctor Stabenhagen. Nuevamente, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Invitamos atentamente por parte de esta comisión a hacer uso de la palabra en el marco de este acto a la diputada federal Margarita Alicia González de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Es un gusto para mí el estar compartiendo aquí con mis compañeros del presidente este espacio tan importante para los pueblos indígenas, porque el Senado estaba preocupado por nuestros pueblos indígenas, igual que también el Congreso de la Unión. Y bueno, agradecerle de manera muy especial al doctor que el día de hoy nos impartirá la justicia, digo, nos impartirá una conferencia en este tema, que más que nada vamos a hablar también de la justicia para los pueblos indígenas. El objetivo de esta Comisión de Asuntos Indígenas es festejar en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el pasado 9 de agosto, donde las Naciones Unidas reconoce como Día Internacional para recordar más que nada las necesidades que tienen nuestros pueblos. Es un motivo de que nos da la oportunidad de reflexionar sobre el estado actual que guardan los derechos de los pueblos indígenas en México. El evento de conmemoración debe abrir el análisis y consideración de los asuntos indígenas como prioridad en la agenda legislativa del Senado de la República durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Por ello, consideramos muy importante escuchar a una de las figuras más representativas con que cuenta con amplios conocimientos, experiencia y activismo por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, al doctor Rodolfo Estavenagüen, actualmente profesor emérito del Colegio de México y el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, aportará las líneas de base para el desarrollo de propuestas legislativas, donde estaremos muy atentos tanto el Senado de la República como, por supuesto, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión. Bienvenido y muchas gracias por su participación y gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias, diputada. A continuación, y para presentar a nuestro destacado conferencista y dar a conocer a todos nosotros la semblanza de su distinguida trayectoria, tiene la palabra la licenciada Fernanda Flores Caballero, asesora del senador Isidro Pedraza. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias doctor por acompañarnos en esta mañana. El doctor Rodolfo Stabenhagen es profesor investigador emérito del Colegio de México, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias 1997. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Chicago y doctorado en Sociología por la Universidad de París, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue subdirector general de la UNESCO para las Ciencias Sociales, director general de las Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública, presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. También se desempeñó como presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y miembro del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, como presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ha sido profesor invitado en las universidades de Chicago, Harvard y Stanford, así como las universidades de París, Ginebra, Sevilla y Compostela. Es vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, entre 2001 y 2008, fue relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Sin más preámbulo y reconociendo la trayectoria cada uno de nosotros del doctor Rodolfo Stabenhagen, le doy apertura para que pueda iniciar esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Señor presidente, señor secretario de la Comisión, señora distinguida señora diputada, estimados asistentes aquí presentes, agradezco mucho el gran honor que me ha hecho el señor presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado para asistir el día de hoy en ocasión de lo que fue el viernes, el Día Internacional de los Derechos, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para dar una conferencia, una charla, una plática sobre este tema tan importante. Me da mucho gusto estar aquí y agradezco enormemente la invitación. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue creado, como ya se dijo, por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1994, al inicio de lo que fue hacer la primera década internacional de los pueblos indígenas proclamada por las Naciones Unidas y que ahora el año próximo llegamos al final de la segunda década de esa misma denominación. Por cierto, que el viernes 9 de agosto pasado tuvo lugar un seminario de los pueblos indígenas en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y gracias a la tecnología moderna tuvimos la oportunidad de participar virtualmente a través del Internet en esa importante reunión que fue inaugurada por el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, quien señaló la importancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la etapa actual de la dinámica de las relaciones internacionales. De acuerdo con los últimos cálculos internacionales, la población indígena consiste de más o menos 400 millones de personas en todo el mundo. No es mucho cuando hablamos de miles de millones de toda la población mundial, pero sí en algunos países su representación es importante, constituyen a veces la mitad o más de la mitad de la población nacional en algunos países y en otros mucho menos, como en nuestro propio país y en algunos otros. Y desde luego hay países en que no se ha contabilizado población indígena alguna. Así que la situación demográfica es muy variada. Para 2014, el próximo año, la ONU está organizando una conferencia mundial de pueblos indígenas, en ocasión precisamente de que termina la segunda década de los pueblos indígenas proclamada por la ONU. Y el embajador de México, Luis Alfonso de Alba, fue electo el año pasado presidente de esa conferencia para participar en su organización. Pero hubo cambios diplomáticos recientemente y el señor embajador Luis Alfonso de Alba fue cambiado de cargo, de representación, creo que es ahora representante embajador de México en Viena ante los organismos internacionales con sede allá en Viena. Y entonces ya no está en Nueva York, donde era el embajador permanente mexicano. Y entonces no sabemos en este momento si seguirá en su cargo como presidente nombrado por la ONU para encargarse de la organización de esta enormemente importante conferencia que va a tener lugar el año próximo. Yo digo personalmente, ojalá que él pueda quedar, pero bueno, la vida diplomática, como ustedes saben, es muy variada y de un día para otro hay cambios en las representaciones, incluso ante los organismos internacionales. La importancia del día ya ha sido señalada, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, precisamente debido a la emergencia y la consolidación de los pueblos indígenas a nivel internacional como actores sociales, actores culturales, actores políticos y a veces también actores económicos y desde luego, como se ha visto en Naciones Unidas en los últimos días, como actores diplomáticos. A lo largo de las tres últimas décadas ha habido una creciente presencia de los pueblos indígenas en la organización de las Naciones Unidas y en los diversos organismos especializados del sistema de la ONU. Yo tuve la suerte de participar en algunas etapas de esta dinámica y me di cuenta cómo en los últimos años los pueblos indígenas, incluso representantes de México, en diferentes partes han jugado un papel sumamente importante para la redefinición de la situación de los indígenas en los estados nacionales y en el sistema internacional, como no sólo de Naciones Unidas, sino también en el sistema interamericano, sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos. Esta presencia creciente de las últimas décadas de los indígenas a nivel internacional ha conducido también a algunos avances importantes en la legislación internacional de protección de los pueblos indígenas. Y permítaseme señalar simplemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por esa organización en 1989 y que fue ratificado precisamente por este Senado, por México, en 1990 y por lo tanto es parte de nuestra legislación doméstica también, porque es un tratado internacional que ha sido ratificado debidamente. Sin embargo, hay muchas personas en nuestro país, tanto en el gobierno como fuera del gobierno, que ignoran, por desgracia, que México ha ratificado y que este Convenio 169 debe ser considerado como legislación. Es importante precisamente porque es uno de los primeros instrumentos jurídicos internacionales que protege a los pueblos indígenas y protege sus derechos humanos y establece las obligaciones de los estados, de los gobiernos para con los pueblos indígenas. Pero después del Convenio 169 de 1989, ha habido otros avances también. Por ejemplo, la declaración de la propia Asamblea General, que la proclamó a esta Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada en el año 2007. Ahora muchas personas dicen, ¿y por qué no se ha ratificado? Bueno, no se ha ratificado porque no es un tratado como el Convenio 169, en términos jurídico-legales, pero sí es una declaración que compromete políticamente a los estados que la han firmado. Y México es uno de los estados que ha firmado ante Naciones Unidas esta Declaración de Derechos Internacionales de los Pueblos Indígenas. Eso es muy importante no olvidarlo cuando hablamos de avances en nuestro propio país de los pueblos indígenas y la defensa de sus derechos humanos. Esto a nivel de la ONU, y podría yo citar muchísimos casos más, en que ya los pueblos indígenas forman parte de declaraciones, tratados, convenios diferentes de los organismos especializados de la ONU, pero nos llevaría demasiado tiempo. En el sistema interamericano, para ya venir a nuestra región, ha habido avances considerables también, sobre todo por el tratamiento creciente que se le da a las demandas y las exigencias y las necesidades de los pueblos indígenas en organismos tan importantes como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el sistema interamericano, en la OEA, se está discutiendo también, pero no se ha llegado a ninguna resolución todavía, de la conveniencia y necesidad de que en el sistema interamericano también haya una declaración precisa sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son tareas todavía pendientes. Ahora, los que saben de estos temas y conocen la situación, recordarán que hubo antecedentes a todo este proceso de las últimas décadas y uno de los antecedentes fue la realización en México, en 1940, del primer Congreso Interamericano Indigenista que se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, y que fue inaugurado, o bien clausurado, no recuerdo bien, por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, pero en el cual Congreso participaron activamente quienes en aquellos años, en los años 40, fines de los 30, 40, estaban ya ocupados en el gobierno mexicano por la situación de los pueblos indígenas. Y a partir de 40 se da precisamente el inicio de una política indigenista en México, como se llegó a llamar, que condujo a muchos avances diversos, entre ellos la fundación del Instituto Nacional Indigenista, en 1948, hoy transformado en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y saludo aquí a quienes representan en este recinto el día de hoy a esta comisión importante en materia indigenista. En el México contemporáneo podemos distinguir tres vertientes de la política del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, es decir, la política llamada indigenista. En primer lugar, un enfoque cultural que establecía la necesidad por parte del Estado de acelerar la asimilación o la aculturación, como se llamaba en el lenguaje antropológico, de los indígenas a la ciudadanía mexicana, a México como país, porque se consideraba en aquellos años que los indígenas no estaban bien integrados a la nación, es decir, como si la historia colonial, la historia del México independiente prácticamente no hubieran obtenido ningún resultado. Y así en los 40 se decía, no, lo importante es integrar a los indígenas a la nación, es la palabra que nuestros maestros usaban cuando era yo estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Y cómo se iba a conseguir esta asimilación, esta educación, esta aculturación? Pues a través principalmente de un proceso de educación dirigido directamente a las comunidades indígenas y de un proceso de castellanización, porque todavía en aquellos años, y esto siguió fácilmente hasta los años 70 del siglo pasado, se decía, con las estadísticas en la mano, que uno de los problemas nacionales era que la mayoría de los indígenas o muchos indígenas, sobre todo las mujeres, no hablaban el castellano y que eran monolingües en sus lenguas. El monolingüismo se consideraba como un problema importante desde la perspectiva del indigenismo oficial. Y por lo tanto, el gobierno lanzó una serie de campañas de castellanización. Y yo me acuerdo con alguna plática que tuve con algún secretario de Educación en los años 70, en que él me decía que lo más importante en materia de educación de la Secretaría de Educación Pública en materia de educación indígena, era la castellanización. Y yo me permití disentir un poco, por razones que tendré el gusto de explicar un poco más adelante, pensando que, bueno, era importante desde luego la castellanización, pero no era la única prioridad en materia de educación de los pueblos indígenas. Esto con respecto a lo que llamo aquí el primer enfoque, el enfoque, digamos, cultural. Luego, el indigenismo oficial también aplicó casi simultáneamente o interrumpidamente a veces, un enfoque socioeconómico. Aquí quienes lo propusieron decían, bueno, lo importante no es la diferencia cultural entre indígenas y no indígenas, la diferencia de visión del mundo, la diferencia en tradiciones y costumbres y la diferencia, desde luego, lingüística de quienes hablan una lengua indígena y quienes no la hablan, etcétera, sino lo importante es que, es reconocer, decían, que los indígenas son... Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Me preguntan que si estoy de acuerdo con una sesión de preguntas y respuestas al final y digo, sí, claro que sí, siempre un maestro tiene que estar siempre abierto a preguntas y respuestas del público, ¿verdad? Bueno, en fin, el segundo enfoque pues era más bien un enfoque clasista, si se permite usar la palabra, ¿no?, porque era un enfoque socioeconómico que estaba mucho enmarcado en las políticas desarrollistas de aquella época, me refiero a los 50, a los 60, también en parte a los 70, en que era necesario promover el desarrollo económico de los pueblos indígenas, pero para obtener el mismo resultado de la llamada integración. Y esto lo promovió en primera instancia el Instituto Nacional Indigenista durante más o menos 40 años y que ahora ha sido retomado también por la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de la construcción de infraestructura, proyectos productivos y más recientemente yo metería en esta clasificación también la cruzada contra el hambre de la actual Administración Nacional. Pero mucho de este enfoque de desarrollo socioeconómico pues tuvo realmente una forma de asistencialismo, es decir, no se logró en todos esos años, estamos hablando de más de medio siglo de actividad indigenista, lo que llamarían los economistas el despegue al desarrollo autosostenible de los pueblos, las comunidades y las regiones y zonas enteras indígenas, sino que se transformó en una especie de asistencialismo, de ayudar a los más pobres, de distribuir despensas, de ayudar en desayunos escolares, etcétera, etcétera, pero sin modificar fundamentalmente, salvo en algunos casos excepcionales y ejemplares, pero sin modificar profundamente la situación socioeconómica de los pueblos indígenas. Esto es el segundo enfoque. El tercer enfoque del que quiero hablar es el que aparece en las últimas dos o tres décadas en el discurso sobre el indigenismo en nuestro país, que es el enfoque intercultural. Ahora se reconoce, a diferencia de lo que no se reconocía en décadas anteriores, que México es un país plural, es un país culturalmente plural, multilingüe, multietnico, algunos dirían multinacional, para usar terminologías de los debates europeos del siglo XIX y siglo XX, y este reconocimiento del México plural, pues está nada menos que en las reformas constitucionales que se hicieron a nuestra Constitución en el año de 1992, cuando se modificó el entonces artículo cuarto, y en el año 2001, cuando se modificó el artículo segundo fundamentalmente, y algunos otros también el artículo segundo constitucional. Y esta visión de que México es un país pluricultural, ahora constitucionalmente reconocido, lo que nunca en la larga historia de México se había reconocido, sino hasta ahora, en la época contemporánea, esta visión de un México plural, pues lleva también hacia una reformulación de la política indigenista, y tiene que llevar a una reformulación, entre otros, de la política educativa. Entonces, desde hace algunos años, en la CEP y en los estados, etc., se habla de una educación intercultural, y hay seminarios y cursos y diplomados sobre un México multicultural, sobre la educación intercultural, aunque no hay acuerdos con respecto a qué entendemos realmente con esto de la educación intercultural. es algo que está en marcha, y hay algunos que quieren legislar la multiculturalidad. Tengo entendido que hay circulando un posible proyecto también de nueva legislación, aquí mismo en el Senado, sobre la multiculturalidad, que no he visto, no sé actualmente cómo está esta situación. Pero, en fin, esto del enfoque cultural, intercultural, perdón, y se pueden consultar una cantidad de páginas web, utilizando la tecnología del Internet, todavía se encuentra en construcción, ¿verdad?, la multiculturalidad, la interculturalidad en el país, igual que nuestras páginas web. Durante casi medio siglo, el indigenismo mexicano fue considerado como un modelo de política pública, progresista, moderna y esclarecida, tanto dentro como fuera del país, a nivel internacional. Yo recuerdo que se hablaba maravillas de lo que México estaba haciendo en materia indigenista, y el entonces director del INI, fundador y director del INI, Alfonso Caso, con el cual me tocó trabajar durante algunos años allá en el INI, precisamente cuando era yo un poquito más joven, pues él nos contaba de sus visitas a organismos internacionales y de sus visitas a distintas partes del mundo, donde se le preguntaba siempre acerca del indigenismo y qué es lo que se había logrado con el indigenismo en México, que esa era la forma de proceder y se felicitaba a México por el éxito de lo que estaba logrando con este modelo de política esclarecida, sobre todo en contraste con lo que estaba sucediendo en otros países latinoamericanos en aquellos años. A partir de los años 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 30, 25, 30 años, reflejando lo que estaba sucediendo en la ONU y otros foros internacionales, comenzó a escucharse, aunque no siempre a ser escuchada, hay una diferencia, una nueva voz de los pueblos indígenas. Esta voz, cristalizada en un emergente movimiento indígena y expresada a través del importante papel que han jugado voceros intelectuales, profesionales y políticos de las propias comunidades indígenas, se elaboró una articulada crítica del indigenismo tradicional. Eso es muy importante rescatarlo, porque fueron los propios pueblos indígenas, sus representantes, quienes comenzaron a criticar la política asimilacionista, la política integracionista de las décadas anteriores. Y esta misma, yo diría, este estrato emergente de lo que en un lenguaje, digamos, literario, se podría llamar una inteligencia, como lo usaban los europeos en el siglo XX, es decir, un estrato de intelectuales que representan los intereses de un cierto sector de la población y que crean su propia intelectualidad, escritores indígenas, poetas indígenas, profesionales indígenas, representantes políticos indígenas, con un discurso propio, con maestros indígenas. Jugaron un papel muy importante los maestros indígenas creados por el propio INI en años anteriores y que llegaron a posiciones importantes y las ocupan en muchos casos, en muchos estados de la República hoy en día. Y entonces llegan a plantear alternativas, una visión alternativa, con base en sus conocimientos de la situación real de la población indígena en el país. Y cuando pusieron en duda ante la opinión pública nacional e internacional los supuestos logros del indigenismo oficial asimilacionista y modernizador. Yo recuerdo algunos congresos internacionales indigenistas que algunos tuvieron lugar en México a fines de los ochentas, más o menos, o mediados de los ochentas, en que representaciones indígenas se levantaban e increpaban a los funcionarios públicos que estaban entonces diciendo, pero lo que ustedes han hecho no nos ha beneficiado, queremos un cambio, queremos otro tipo de indigenismo. Y no sólo un indigenismo que lo manejemos nosotros mismos, sino un indigenismo que cambie de postura, que cambie de visión, que plantea otras cosas que las que tradicionalmente, como las que acabo de mencionar, eran, digamos, lo principal que hacía el indigenismo oficial. Y en este movimiento, hay que señalarlo, destacaron también por su activa militancia numerosas mujeres líderes de sus comunidades y organizaciones. Una visión alternativa, la de un México plural, comenzó a deslizarse incluso en el discurso político, que finalmente fue recogido, como dije hace un momento, pero sólo parcialmente, a mi juicio, en la reforma constitucional del artículo segundo en el año 2001. Bueno, ¿qué había pasado? Es que el modelo culturalista y asimilacionista del medio siglo anterior, según diversas fuentes y estudios, había fracasado, o se consideraba que había fracasado. Ya para fines de la década de los ochentas, cuando el Estado mexicano adoptó el llamado consenso de Washington y normó, según sus directivas, las políticas económicas y sociales del país, este modelo había naufragado. Pese a que algunos indicadores sociales efectivamente mostraron mejoría, educación, salud, por ejemplo, sin embargo, en términos generales, la situación de los pueblos y comunidades indígenas no solamente seguía estancada, y estoy hablando de hace 10, 15 años, etcétera, sino había empeorado en términos absolutos y relativos en diversas regiones del país en comparación con décadas anteriores. Bueno, ¿y qué ha sucedido desde entonces? Entonces, el Estado tenía una alternativa, me estoy hablando de fines del ochenta, de los ochentas, cuando se anuncia el consenso de Washington, ¿no? El Estado tenía una alternativa, o volver al modelo desarrollista de los alguna vez llamados gobiernos de la revolución y tratar de hacer este modelo más eficiente, profundizando un esquema de desarrollo campesino, impulsando la productividad del campo, asegurando la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentarias, fortaleciendo el mercado interno, reteniendo la mano de obra indígena y campesina precisamente en el campo, en vez de propulsar su emigración despavorida y anárquica allá al otro lado. Y al mismo tiempo, proteger y conservar el equilibrio ambiental y ecológico del país, así como, y no es esto lo menos importante, fortalecer el tejido social y cultural de las comunidades indígenas. Esta era una alternativa, pero no se hizo. Esa no fue adoptada oficialmente. Nada de esto se hizo al amparo del famoso consenso de Washington, ni del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, que le siguió inmediatamente, y bueno, los resultados están a la vista. Primera alternativa. O bien, había también la posibilidad de otra alternativa, la que el Estado y buena parte de la clase política asumieron con entusiasmo, insertar la economía nacional en la globalización, sin considerar costos ni resultados, privatizar funciones y responsabilidades del Estado, sin contemplar consecuencias sociales y culturales, promover la competitividad individualizada, sin tener en cuenta los pilares de la cooperación y de la vida comunitaria, sobre todo en el ya desgarrado campo mexicano, en donde radican precisamente los pueblos originarios, que según el artículo segundo constitucional, constituyen la base de nuestra nacionalidad. Quienes son históricamente responsables de estas decisiones, no previeron la creciente desigualdad y polarización social que hoy caracteriza al país, aunque era perfectamente previsible. No pensaron en la destrucción del campo, sino solamente en las ganancias obtenidas de las actividades agroindustriales que benefician principalmente a algunos privilegiados. No tomaron en consideración la desintegración de la vida comunitaria que había dado fortaleza a lo largo de nuestra historia, precisamente a los pueblos originarios. Según datos oficiales del Inegi, de la propia CDI, del Banco de México, del Banco Mundial, de la Cepal, del Banco Interamericano de Desarrollo, del PNUD, y un sinfín de estudios académicos e informes de ONGs, que no voy a citar aquí porque eso nos llevaría demasiado tiempo, casi la mitad de la población nacional sufre hambre cotidiana. La mayoría de los pobres es gente del campo. La pobreza extrema se concentra entre la población indígena, la que también acusa los más bajos índices de bienestar social, niveles de vida y niveles educativos. Todo esto está documentado, todo esto está documentado incluso por organismos oficiales del gobierno. No son inventos de algunos indígenas o de algunos académicos amargados, pero son datos oficiales que se viven cotidianamente. Si no, ¿por qué se habría creado hace poco la cruzada contra el hambre? También responde a que esto es una realidad vivida. Agréguese a esto datos de esto, los datos sobre la creciente criminalidad y violencia que sufre la población nacional, que es precisamente la consecuencia, sin duda inesperada, pero ineluctable, de la desintegración social a la que acabo de hacer referencia. Si hace un momento hablaba yo de bajos indicadores de seguridad alimentaria y bienestar económico entre la población indígena y rural campesina, sin precisar la condición étnica como factor rígido que complicaría innecesariamente este análisis, Ahora agregamos el nivel decreciente de la seguridad humana que incluye a todos los factores anteriores, al cual estamos expuestos todos los mexicanos, independientemente de que seamos indígenas, mestizos o criollos, tres categorías étnicas que aún guardan su valor sociológico en este país plural. Por todo lo anterior, cobra importancia prestar debida atención al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no meramente para celebrar la diversidad cultural, como prefieren algunos, al fin eso no cuesta, se puede celebrar la diferencia, la gelaguetza, etc., que precisamente en estos días tiene lugar en Oaxaca, o recordar la raíz profunda de nuestra identidad nacional, como quisieran otros, sino hay que recordar todo esto para ponderar serena y objetivamente las disyuntivas que se presentan en el año del Pacto por México a la nación plural que somos y que quisiéramos mantener sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. Porque a lo largo de estas últimas décadas de debates, discusiones y proyectos, ha quedado evidente que la incidencia sobre la vida nacional de lo que en alguna época se llamaba con el característico sesgo racista y prevaleciente entonces el problema indígena. Ha configurado el discurso público de múltiples maneras. Es notable, por ejemplo, que en las campañas electorales del año pasado se habló poco de esta cuestión indígena y menos aún de visiones alternativas de nación, cuando toda la problemática expuesta anteriormente no se puede entender sin una visión clara de la nación a futuro. Desde otra perspectiva, la problemática contenida en el concepto de cuestión nacional, para usar otro término que aparece con frecuencia en la literatura, se encuentra hoy en día englobada en un discurso más amplio que rebasa temas constitucionales, legislativos o políticas públicas. Me refiero al tema universal de los derechos humanos. Ustedes, señores legisladores, lo han reconocido cuando establecieron los derechos humanos como artículo primero de nuestra Constitución y los derechos indígenas en el artículo segundo. Con estos dos artículos se abre la lectura de nuestra Constitución actualmente y si yo fuera maestro de escuela, comenzaría por ahí mi clase de civismo, sólo que el civismo parece haber desaparecido del currículum oficial. Ahora ya nos enseña. Bueno, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, enfoca sus actividades en pro de los pueblos indígenas en sus derechos humanos. Este es el sentido profundo de la declaración de 2007 y lo es también simbólicamente del Día Internacional que ahora se celebra. La temática de los derechos humanos recibe generalmente atención pública principalmente cuando estos derechos son violados. Cuando no se violan, no se piensa en los derechos, se piensa que es muy normal que todo mundo goce de sus derechos humanos. Pero cuando vemos que no todo mundo goza todo el tiempo de sus derechos humanos y que sí existen las violaciones de los derechos humanos, entonces nos comenzamos a preocupar sobre estos derechos. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, digo, es el caso de los derechos de los pueblos indígenas del mundo, en el mundo, así como en México. Cuando nos damos cuenta de que hay violaciones de los derechos humanos desde siempre de los pueblos indígenas, en México y en otras partes del mundo, entonces levantamos la bandera de los derechos humanos y con justa razón. De ahí que las organizaciones y los movimientos indígenas enfocan sus luchas y demandas hoy en día en la consecución de sus derechos humanos, sin los cuales no se pueden alcanzar políticas públicas eficaces. En estos días, numerosas ONGs, organizaciones no gubernamentales, como se llaman, o organizaciones de la sociedad civil, reclaman el cumplimiento de estos derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala reiteradamente el aumento de violaciones de derechos humanos de los indígenas. Y es que existe, y esto creo que es importante retenerlo, y es que existe una creciente brecha entre las leyes y su implementación. la brecha de la implementación, brecha que se ha llenado de violaciones acumulativas de los derechos de los pueblos indígenas. Porque mucha gente dice, no, lo importante es tener la buena legislación, aprobar leyes y más leyes, o reformar constituciones de los estados o de otras partes, pero luego ahí se quedan y no van más lejos para ver cómo se implementan o si se implementan o se dejan de implementar o aplicar estas leyes. La legislación internacional y nacional reconoce la existencia de derechos individuales y colectivos, los de los individuos indígenas, los conocidos derechos civiles y políticos y también los de las colectividades, comunidades y pueblos indígenas que abarcan también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta distinción de dos categorías de derechos humanos es importante porque la visión tradicional clásica de los derechos humanos enfoca históricamente y con toda razón los derechos de la persona, los derechos de los individuos, pero hoy en día y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas, hay que enfocar a sí mismo los derechos colectivos, los derechos del grupo social, los derechos de la comunidad o como se dice en el lenguaje de las Naciones Unidas, el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos y el derecho de los pueblos. Los indígenas en México han sido y siguen siendo víctimas de la violación de ambas categorías de derechos, los individuales y los colectivos. Los individuales se concentran en abusos de las fuerzas del orden, la corrupción en la administración de justicia, la ineficiencia de los servicios públicos como en educación, salud, servicios urbanos, etcétera, y las actitudes racistas y discriminatorias de otros sectores de la población en contra de especialmente las mujeres, los niños y las niñas indígenas. Y hay, han salido en los medios en los últimos días algunos ejemplos lamentables de abusos contra niños indígenas que venden chicles y dulces en la calle. Ya ustedes saben todo esto. Numerosas denuncias sobre estos abusos han sido canalizados en años recientes a las comisiones estatales de derechos humanos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también de manera creciente al sistema interamericano de protección a los derechos humanos del cual es miembro México y algunos casos recientes de violaciones a derechos humanos de indígenas mexicanos y mexicanas han llegado al sistema interamericano y han sido resueltos en su favor por los organismos del sistema interamericano obligando al Estado mexicano a tomar en cuenta estas decisiones. Aún más preocupante es que las violaciones a los derechos individuales están imbricadas en las violaciones a los derechos colectivos de pueblos y comunidades. En consecuencia la inserción de México en los procesos de globalización en consecuencia de esta inserción el país ha sido invadido por empresas extranjeras que se han volcado como un tsunami sobre la extracción de recursos naturales y materias primas que se encuentran principalmente ustedes lo han adivinado en las regiones indígenas. En estas zonas se han podido apoderar estas empresas con el apoyo de las autoridades locales estatales y federales de tierras aguas bosques costas espacios poblados y despoblados áreas desérticas y selváticas de las cuales selváticas ya quedan muy pocas con efectos considerables sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales. Gracias a la contrarreforma agraria yo la llamo la contrarreforma agraria de 1992 y la creciente privatización de la propiedad agraria de la que somos testigos todos numerosos territorios indígenas principalmente bajo la forma de propiedad ejidal y comunal se han desintegrado y han perdido su capacidad de sostener las actividades que los pueblos indígenas necesitan para su sobrevivencia situación que se agravó durante décadas por la falta de políticas públicas de apoyo a la economía campesina esta situación ha conducido a numerosos focos de conflictos sociales y políticos en el país protagonizados por comunidades indígenas en defensa de sus territorios y recursos ante lo que es de hecho una forma de neocolonización del México indígena esto es un concepto que lleva carga la neocolonización frente a aquel de la modernización asimilacionista de mediados del siglo pasado es decir han cambiado las cosas como ejemplo podemos citar el impacto de la actividad extractivista minera que creció considerablemente durante la década pasada debido a la generosa distribución de miles de hectáreas de concesiones a docenas de poderosas empresas mineras que así se han apoderado efectivamente de buena parte de la superficie del país y de los recursos del subsuelo sus actividades están amparadas en una ley minera que les otorga privilegios en contra de los derechos de los campesinos y yo creo que esto es una de las grandes contradicciones del México contemporáneo del cual se habla muy poco y del cual la o de la cual contradicción la cual está muy poco enterada la opinión pública en general yo diría que la efímera burbuja económica que pueden producir estas actividades mineras es en todo caso mínima frente al impacto social y cultural y ambiental negativo que una explotación de 10 a 15 años deja a largo plazo después de que se agota la mina cierran las actividades y al día siguiente la empresa desaparece entonces aunque después los ecólogos o las organizaciones públicas no vengan a ver qué daño se han hecho con el ambiente o con los acuíferos o en la salud de los niños o en la flora y la fauna que ha desaparecido en un medio que era reserva nacional etcétera ya no hay quien se haga responsable de eso y ya lo estamos viendo en algunas partes de la república múltiples asociaciones indígenas y de derechos humanos se han movilizado en años recientes para defenderse de estos procesos destructores y lo que para algunos es un capitalismo emprendedor moderno ahí está toda la publicidad todos los días sobre hágase usted empresario o emprendedor para los pueblos indígenas es un capitalismo depredador y un capitalismo de despojo y eso también es algo que la opinión pública en general generalmente ignora no le da suficiente importancia en algunos casos no lo niego se han logrado pequeñas victorias con la suspensión temporal o permanente de la actividad minera y no dudo que en algunas minas también hay beneficios temporales para la población local en términos de empleos de actividad comercial etcétera etcétera hotelitos prostitución etcétera antros todo lo que lo que conlleva y que para muchos es modernización eso es algo que se puede discutir pero bueno quienes defienden su tierra y sus recursos los indígenas los campesinos los ecologistas son con frecuencia perseguidos ya que la criminalización de la protesta social es una de las violaciones persistentes de los derechos humanos de las cuales los indígenas suelen ser víctimas el mismo escenario se repite en casos de instalación de parques de generación eléctrica eólica como en el Istmo de Tehuantepec o de proyectos de construcción de plantas hidroeléctricas como en Guerrero en Nayarit o grandes obras de infraestructura que desplazan a comunidades enteras el desplazamiento forzado de la población la contaminación de los acuíferos la destrucción de la flora y la fauna la presencia de problemas nutricionales y de salud materno infantil debido a los residuos contaminantes de la actividad minera a cielo abierto constituyen otras tantas violaciones graves de los derechos humanos de los pueblos indígenas a los cuales no se ha prestado suficiente atención de ahí que no basta reformar leyes y reglamentar los principios constitucionales lo cual debe ocurrir por supuesto como el proyecto de ley indígena recién presentado en el estado de Oaxaca hace apenas dos o tres días es necesario también asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos a través de políticas públicas eficaces y sobre todo con la plena participación de los pueblos interesados entre los derechos ya garantizados a nivel internacional está el derecho a la consulta libre previa e informada en México ese derecho aún no se ha legislado está pendiente de legislación pero los indígenas y las organizaciones de derechos humanos demandan con justa razón que no sólo se legisle sino que también este derecho sea aplicado y respetado en la práctica tal como lo demanda la legislación internacional de la que México forma parte ha resultado muy fácil para el gobierno y las empresas simular la aplicación de este derecho a la consulta en vez de respetar plenamente la voluntad de las comunidades indígenas mediante la participación efectiva y responsable de ambas partes la implicación o la aplicación de este derecho no puede seguir siendo un pretexto más para violar los derechos humanos la declaración de la ONU y el artículo segundo constitucional reconocen también el derecho de libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas sin embargo se trata de otro de los derechos que aún no se aplica tal vez porque nadie sabe bien cómo hacerlo muchos pueblos indígenas lo proclaman y lo exigen pero en ausencia de un auténtico diálogo nacional sobre el tema y el poco interés que las autoridades federales han demostrado por él algunos pueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia autonomía ahí están las experiencias de las comunidades zapatistas en Chiapas ahí están también los intentos de Cherán en Michoacán y en algunas otras regiones como las policías comunitarias de las que ahora se habla mucho en los medios también en los últimos días la celebración del día internacional de los pueblos indígenas es una oportunidad para reconocer la enorme deuda que nuestro país tiene con sus pueblos indígenas y que sirva también para reafirmar la voluntad de todos los mexicanos para juntar esfuerzos con tal de que no sigan las violaciones a sus derechos como ciudadanos y como pueblos originarios de esta nación tal como lo ratifica precisamente el artículo segundo constitucional muchas gracias por su atención hemos tenido sin duda alguna una brillante conferencia que refleja el conocimiento del tema y la amplia trayectoria del señor doctor Rodolfo Stabenhagen él ha permitido como es su costumbre la participación del público por lo cual pasaremos a esta etapa de preguntas de parte de ustedes rogándoles simplemente ser breves en sus intervenciones a efecto de tener mayores participaciones y rogándoles también dar a conocer su nombre y la institución en su caso si representan alguna o alguna agrupación el quien desea el uso de la palabra nos lo indica por favor buenas tardes yo vengo del estado de morelos y este la experiencia que hemos tenido en el estado de morelos a pesar de que en el 2011 este se dio por aprobada una ley de derechos y cultura indígena pues nos dice que que de todos modos a pesar de de esta ley va avanzando la destrucción en morelos morelos rico en tierras y aguas este es donde va avanzando la contaminación la destrucción de todo por medio de las empresas tenemos ahí este empresas constructoras donde llegan a despojar a los ejidatarios y este donde quieren hacer unas megacidades ahí dicen ellos geópolis una geópolis con 50 mil casas y este y tenemos varios problemas en morelos yo no sé nosotros siempre hemos propuesto este si a partir de la reforma del artículo veintisiete que se hizo fue cuando empezó toda esta destrucción y cuando nos ha llegado inclusive hasta la violencia no todo esto este que pueda hacer la comisión de asuntos indígenas del senado de la república para para tratar este asunto sobre el artículo veintisiete que es la raíz el mal de todos los males que estamos padeciendo de todos los despojos que estamos padeciendo nosotros lo consideramos así hemos participado en movimientos sociales y solo ha habido criminalización y y no encontramos respuesta ante nada ahorita estamos participando en la unidad de la fuerza indígena y campesina nos hemos integrado a la lucha también de esta organización y pues yo quería preguntar eso nada más su nombre compañera María de los Ángeles Benses Gutiérrez Buenos días mi nombre es Max Correa de la central campesina cardenista y coordinador del Congreso Agrario Permanente la pregunta doctor Rodolfo es sobre cuál es su opinión respecto a la situación que está atravesando la tribu yaqui y el estatus que tiene la propia tribu en su territorio cree usted que sea uno de los elementos por los cuales no interviene como lo ha hecho en otros conflictos la fuerza pública federal toda vez que se respeta un estatus de territorio y de nación ya reconocida por años anteriores y desde luego también preguntarle al presidente de la comisión al senador cuál es la postura del Senado de la República sobre el atropello de estos derechos que el gobernador está haciendo sobre las aguas de la tribu yaqui y el trasvase y la recién resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente cuál es la posición de usted doctor Rodolfo y del Senado sobre la iniciativa de reforma del diputado Beltrones para permitir la propiedad privada extranjera en nuestras playas nacionales muchas gracias ¿alguien más? ¿allá atrás? a ver si le da el micrófono por favor ahí va Sí Silvia Sate de Canal 11 usted hablaba de que se están participando en actividades criminales como pues el cultivo de droga tiene datos estadísticos al respecto de estos grupos indígenas que están dedicándose a esta actividad gracias 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 bien con estas tres damos entrada a las respuestas a esto yo quisiera que en primer lugar fuera el doctor quien contestara la pregunta directa hacia él que le hacía el compañero Max Correa y luego ya con el senador y luego vemos las respuestas de las otras bueno muchas gracias por las preguntas o que en mayor parte no son tanto preguntas como exposiciones de casos que ilustran algunas de las cosas que me permití plantear en mi conferencia de hace rato en el caso de los yaquis efectivamente hay un acuerdo entre el gobierno nacional y la tribu yaqui como entidad que yo creo que en el marco de lo que se ha venido discutiendo sobre derechos humanos pues constituye un verdadero tratado que debe ser respetado por el gobierno nacional porque a diferencia de otros pueblos indígenas que no lograron establecer tratados o convenios con el gobierno federal la tribu yaqui en aquel entonces no recuerdo el año en que creo que fue durante la presidencia del general Cárdenas en los años 30 consiguió derechos territoriales que otras tribus hubieran querido conseguir en aquel entonces y que son pues iguales en el sentido de protección a terrenos y recursos acuíferos que también tienen otros campesinos pero con otra legislación en la legislación agraria y como la legislación agraria ha sido modificada en desmedro de esos derechos campesinos como se ve en el caso de las privatizaciones señaladas pues los yaquis sí tienen una base jurídica importante más sólida creo para defender sus derechos ahora los detalles en este momento de la disputa que tienen con el gobierno del estado pues no los conozco pero reconozco que eso representa la situación de los yaquis lo que se da en muchas partes de la república que crece la población crecen las necesidades se acaba el recurso agua en muchas partes y se llega a conflictos porque todo mundo quiere acceder a ese recurso que cada vez escasea más pero ahí el problema es precisamente volver atrás verlo en su conjunto es decir si estos problemas se 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 expresan hoy o estallan hoy en día es porque anteriormente no se les dio la atención que debieron haber tenido y que estamos cosechando ahorita la ineficiencia de autoridades de años atrás o décadas atrás que no previeron los cambios estructurales en nuestra economía o en nuestro medio ambiente y eso yo creo que lo están viviendo perdón lo que están viviendo los yaquis actualmente no tengo estadísticas sobre la criminalidad en pueblos indígenas son datos que aparecen de vez en cuando algún estudio en algún lugar algún informe que entrega algún organismo oficial pero estadísticas válidas sobre el impacto del narcotráfico de la criminalidad organizada de la delincuencia organizada propiamente en comunidades indígenas pues no dispongo de eso pero la evidencia anecdótica es que las comunidades que todavía mantienen su tejido social y que están más integradas que otras tienen más capacidades de resistir al crimen organizado y ahí lo vemos con las policías comunitarias en Guerrero y en algunas otras partes que otras comunidades que ya están más desintegradas por los factores que hemos mencionado y donde tampoco ya no tienen la capacidad de resistencia gracias sin duda en la comisión hemos buscado Max coadyuvar de una u otra manera encontrar soluciones creo que es la tarea principal que esta comisión busca de una u otra manera ir construyendo recogiendo de foros y diferentes participaciones que hemos tenido en las diferentes partes del país y la visita también de las diferentes expresiones y bueno lógicamente en la comisión de asuntos indígenas de las diferentes etnias buscamos siempre coadyuvar para encontrar soluciones este es un tema donde existe un acuerdo creemos que los acuerdos se tienen que cumplir sin embargo tenemos que entender que México va creciendo las demandas son diferentes en diferentes escenarios nacionales y tiempos y creo que hoy tenemos que dar una gran oportunidad y hacer un exhorto preciso como lo hemos venido haciendo tanto con el gobierno del estado como con la tribu yaqui esperamos poder seguir coadyuvando somos un poder sí que queremos ser respetuosos de esos acuerdos pero también construir la posibilidad de nuevos acuerdos porque no y tengo por seguro Max que en las oportunidades que yo he tenido como presidente de la comisión hemos ido en esta etapa en esa ruta tratando de construir primero que nada el respeto de una tribu yaqui que ha sido siempre respetuosa colaboradora que ha aportado tanto al estado y que creo que necesita respaldo del senado de la república y en ese sentido yo te puedo decir que creemos que se tienen que privilegiar los acuerdos respetar los acuerdos y también construir una nueva ruta que permita el aprovechamiento de los recursos naturales con responsabilidad en el caso de los proyectos que se están dando yo creo que sin duda falta mucho por hacer en el marco de esta conmemoración creo que este es el objetivo yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a mi compañero Isidro quien fue doctor quien de una u otra manera él coordinó los trabajos para esta oportunidad de tenerte aquí en el Senado y lo cual a nosotros nos da claridad sobre detalles que creo que tienen mucho que ver con lo que le preocupa a Max y que nos preocupa a todos nosotros pues bueno ese capitalismo depredador que se disfraza sobre un capitalismo emprendedor y que bueno que muchas veces está violentando estos acuerdos que hicieron nuestros pueblos originarios con gran esfuerzo o que están construyendo en esta nueva etapa y que creo que es necesario el gobierno federal vi con mucho gusto doctor el pasado viernes en la isla de Rey en el municipio de San Blas como el gobierno federal respeta y hace respetar la voluntad de aquí de nuestros guirrárricas y bueno entrega las escrituras que regularizaron el terreno donde se encontraba su lugar sagrado y que con ello garantiza la certidumbre que necesitan nuestros pueblos originarios yo creo que hoy estamos conscientes en el Senado quiero decirte doctor que estamos trabajando en esta ley de consulta que ha sido bueno han pasado ya dos periodos en el Senado de la República y lamentablemente no ha salido creo que ahí está parte de la solución a todas estas observaciones que hoy nos hacen nuestros compañeros y que podamos con ello en corto plazo poder consolidar seguramente hasta con tu apoyo y tu opinión una ley que permita acabar con estas con estas costumbres o acciones que de una u otra manera perjudican a nuestros pueblos originarios yo de Oaxaca soy de Oaxaca bueno este el más dijiste multilingüístico el más pluricultural créeme que tenemos la presencia diaria el recordamiento diario el recordatorio diario de que esta ley de consulta tiene que ser en corto plazo gracias compañero senador eviel bien compañeros yo quisiera agradecer mucho la participación de ustedes en esta mañana en este foro reconocer la calidad de la autoridad del doctor Rodolfo Stabenhaven que nos ha dicho muchas de las cosas en las que hemos ido enfrentando durante años muchos las hemos vivido y hemos sido actores en función de las denuncias que se han ido presentando fue un paseo de 73 años en mucho de la historia de la lucha que el movimiento indígena en este país ha estado presente y cincelada tras cincelada escalando y logrando derechos como él lo ha ido relatando cronológicamente a lo largo de varios años creo que esta circunstancia y este planteamiento que él nos hizo nos deja claro que no basta con legislar no basta con que tengamos firmados protocolos a nivel internacional no basta con que estemos a la vanguardia declarativamente en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas sino que es necesario pelear por su aplicación y su vigencia permanente todos los días y esta celebración que hoy tenemos abre la puerta para que también nosotros en el Senado con la Cámara de Diputados a nuestra compañera Margarita diputada Margarita Lisset le agradecemos esta presencia de la Comisión de Ciudadanos Indígenas de la Cámara de Diputados le hagamos también un reconocimiento al doctor Rodolfo Stabenjagen porque literalmente su vida la ha consagrado al estudio a la lucha de este tema de estos derechos humanos lo vimos en la selva lacandona en aquellos años del levantamiento armado de los zapatistas lo hemos visto en diferentes trincheras trabajando ha sido desde la función pública y creo que ahora nos toca a nosotros que hemos ido pues dijéramos de manera paralela en su lucha siguiendo sus pasos y recogiendo parte de su doctrina y su filosofía que ha dejado en esto pues retomar ese gran reto y ese compromiso nos ha dejado aquí señaladas precisadas varias tareas estratégicas para el siguiente periodo que sí vale la pena que las enfrentemos desde el Senado que no solamente las enumeremos sino las contemplemos para poderlas abordar y para poder cristalizar metas en las que coincidimos la visión que se tiene sobre el retroceso en lo que significó la reforma agraria en nuestro país desgraciadamente coincidimos en este estancamiento que se tiene la compañera nos preguntaba que qué vemos que ahora que en la Cámara de Diputados pretenden darle más para atrás todavía a esta reforma dejando que los gringos tengan reconocimiento en tierras ejidales en playas en litorales en nuestro país cosas de la más grave y retrógrada que hemos ido conociendo sin embargo creo que esta Cámara tiene posibilidades de revisar y ojalá y pudiéramos en un acuerdo frenar estos intentos retrógrados y privatizadores de las riquezas de México ya se ha visto el impacto que han causado la neocolonización como la puso el doctor en el sentido de cómo han llegado a expropiarse nuestras riquezas naturales y creo que tenemos que ir frenando este tipo de condiciones tenemos que hacer el esfuerzo por hacer que nuestras leyes se apliquen no solamente legislar sino aplicarlas y esa parte es un renglón que tenemos que buscar en la comisión para ver cómo logramos que se aplique la ley y que se respete la ley y el estado de derecho como lo planteaban los compañeros yaquis ahora con esta embestida que están viviendo entonces compañeros yo quisiera rogarle a mi compañero senador Eviel Pérez Magaña en su calidad de presidente le haga entrega de ese reconocimiento que le hace la comisión y la presidencia de la comisión a doctor Rodolfo Fuerte un aplauso compañeros y por mi conducto la licenciada Fernanda le va a hacer una entrega también ahí simbólica un detalle porque realmente para nosotros resalta bastante la presencia suya en este evento y reconocer su labor comprometida en la lucha de los pueblos la cultura indígena y los derechos sociales de los mexicanos gracias doctor la compañera diputada está expresando también sus sentimientos en este sentido de esta manera esta conferencia y este acto en el marco de la conmemoración del día de los pueblos indígenas la comisión de asuntos indígenas de esta manera